Muy contento Esa que encierra mi cabaña Y este son que nació en mi rondador Muchas flores del campo le traía Pa' adornar su cuartito de ilusión Sin pensar que la ingrata se me iría Destrozando mi pobre corazón Ay caramba, sin vergüenza Ya no me hagas más sufrir Por tener mala conciencia Despreciadas de vivir Por ingrata y traicionera Por toqueta y menta enciera Mientras tú llores tus penas Por el mundo he de reír Mientras tú llores tus penas Por el mundo he de reír Ahí está Dios que de los pobres se afiada Un consuelo muy pronto me ha de dar Deberé regresar muy apenada Y marchito los ojos de llorar Y si vienes buscando mi cariño Vuelve pronto que yo sé perdonar Te de dar mis caricias como a un niño Y una linda canción Y una linda canción escucharás Ay caramba, sin vergüenza Ya no me hagas más sufrir Por tener mala conciencia Por ingrata y traicionera Por toqueta y menta enciera Mientras tú llores tus penas Mientras tú llores tus penas Por el mundo he de reír Mientras tú llores tus penas Por el mundo he de reír Mientras tú llores tus penas Sí señor Ay Dios ¡Suscríbete!